Ascienden a 16 los funcionarios mexicanos secuestrados el martes por la tarde por un grupo armado en Chiapas. El autobús en el que viajaban trabajadores del cuartel de la Policía Estatal fue detenido por varios vehículos. Las autoridades desconocen por el momento quién está detrás del secuestro. Sin embargo, uno de los trabajadores ha aparecido en un vídeo en redes sociales leyendo un comunicado en el que los secuestradores piden la dimisión de varios cargos de seguridad pública. Más de mil agentes de policía estatales y federales están llevando a cabo una búsqueda por tierra y aire de los empleados de policía desaparecidos.